para que puedan ellos verificar que estamos dando el acompañamiento y podamos hacer válidas las calificaciones. Tenemos tres módulos para dar a clase y vamos a ver cuatro hadas que incluye ya el proyecto final. Va a ser muy sencillo, pero con temas que nos van a servir mucho en cuanto a la administración. ¿Vale? Ok. Muy bien. Te voy a compartir mi pantalla para iniciar. A ver. Es esta. Las hadas las voy a subir al Classroom. Dice que ya estás activo en el Classroom. Sí. Ahí voy a subir. Ahorita que termine la clase, subo estas diapositivas y subo el Hada 1. Ok. Y ahí ya nos va a decir el horario en que lo vamos a entregar. ¿Vale? Muy bien. El objetivo de nuestra primera sesión de este acompañamiento es que tú puedas reconocer cómo la administración es importante para cubrir todas nuestras necesidades de una forma personal e inclusive vincularlo con la administración de tu hogar y de tus actividades diarias. ¿Qué crees o qué crees o qué te llevas tú de lo que es administración, de lo que pudimos ver en clase regular? ¿Qué piensas, qué opinas, qué opinas que es administración? Pues administración es llevar un control de algo. Un control de algo que me permita a mí alcanzar un fin, que me permita a mí tener a la mano todo para que yo pueda alcanzar mis objetivos. Muy bien. ¿Me puedes leer la primera diapositiva, por favor? ¿Qué es la administración? Es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de planear y regular en la forma eficiente las operaciones de una empresa para lograr un propósito dado. El autor Brensche. Ok. ¿Qué podemos comprender de esta definición? Adelante. ¿Perdón? Te escucho, adelante. ¿Qué? A ver, ¿qué nos ayuda a ser responsables y eficientes en algo? ¿Qué es eficiente? Este, sería como que rendir en algo. Rendir en algo, muy bien. Hay dos términos muy importantes cuando hablamos de administración, eficiente o eficiencia y eficacia. Ok. En eficacia es alcanzar los objetivos, o sea, que tú logres lo que tú quieres. Y eficiencia, al término que tú diste, el rendimiento, pero desde dos puntos de vista. O sea, alcanzar el objetivo, pero con el menor tiempo posible o con el material, o sea, que me rinde el material. Es decir, que aquí en la administración, en esta definición, en primer término me dice que es un proceso. Es decir, es una serie de pasos, es un ordenamiento que podemos realizar para planear nuestras actividades profesionales de trabajo y de nuestra vida diaria para rendir, para alcanzar nuestros objetivos con el menor tiempo posible y con el mayor aprovechamiento o con el menor recurso que tengamos. Entonces, lo primero que vamos a ver el día de hoy es el proceso que me va a llevar mi vida diaria. ¿Qué haces tú? 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 ¿Qué pretendes realizar tú para ser mejor alumno, para prepararme para la universidad, para jugar un... no sé si... ¿qué te gusta jugar este? ¿Qué tipo de juego realizas en la computadora, en el celular? Ah, este... Free Fire. Free Fire, es ese que matan, ¿no? Sí, ese es ese. ¿Te has conectado con compañeros en línea? Sí, sí me he conectado con compañeros en línea. ¿Cómo realizan ustedes esa... Hoy estamos detrás del muro, ahí viene no sé quién, y empiezas tú a crear estrategias con tal de que no te maten, el objetivo es que no te maten y que todos puedan ganar. En este caso, todos estamos ahí viendo alertas para que podamos tener, pero si te fijas el juego, igual va evolucionando. Mientras más avancemos, más peligroso se va volviendo el entorno y más tenemos para que nos maten. Entonces, esto igual se aplica en las administraciones, todos esos procesos que te puedan ayudar a ti a ser eficientes y que alcances tus objetivos. Por lo tanto, reitero, la administración se puede aplicar a tu vida. Vamos a leer esa segunda diapositiva, por favor. La administración... A ver, la administración de la vida es algo fundamental. Es igual que una empresa que necesite de un trabajo previo, arduo y organizado para que las cosas marchen adecuadamente. Todo ello se basa en el equilibrio de los aspectos más importantes de un ser humano como son la salud, la familia, la profesión, las finanzas, el desarrollo de las personas, entre otros. Muy bien. Aquí te puse una imagen y eso no me dejarás mentir. Tenemos en la mente un objetivo y creemos que es fácil. Plan A, plan B y lo que es nuestra vida real. Así estamos si no planificamos. Planificar no me dice que va a ser fácil, pero sí me permite que me va a aligerar las cosas. Y lo podemos hacer desde cualquier ámbito. ¿Tú recuerdas qué tareas te marcaban en la primaria? ¿Una tarea que te marcaban en la primaria? ¿Cuál era la tarea más difícil que tú recuerdas hacer? La tarea más difícil que me marcaban en la primaria era hacer las tablas de multiplicar, yo creo. Las tablas de multiplicar. Y aquí en la prepa, ¿cuál es la tarea más difícil que te han puesto? Que tú sientes de que esta materia me mató por la tarea, no por el maestro, por la tarea. Ah, yo creo que siguen siendo las matemáticas. Entonces, tal vez nuestro problema está en los números. ¿Tú crees que si planificamos un tiempo de estudio, ver más videos, ver, volvernos a aprender las tablas, darle amor a los números, no podamos salir exitosos en las materias de números, imagínate, estás en segundo año, pasaste tercer año, ¿verdad? O si ya saliste de la prepa. No, estoy en segundo y pasé tercero. ¿En qué año estás? Ahorita pasé tercero. ¿Ya viste tus materias que te van a tocar o no? No, no las he visto. Bueno, en una de esas te va a tocar matemáticas, sabes que eso es de cajón. Sí. Ahora con la clase en línea tú me tienes que realizar un plan. No queremos deber matemáticas. A veces, y no me lo vas a dejar mentir, nosotros mismos nos hacemos un juicio de algo y no me gustan las matemáticas y se me va a ser difícil y no le voy a entender y ya sé que la voy a deber. O sea, ni siquiera has entrado a clase y tú ya dijiste tu plan final de ver matemáticas. Cualquiera que sea la materia y que te den la clase. Eso me pasó. Y siempre te va a pasar si no cambias ese chip. Pero, ¿qué pasa? Ni modo, para no decir otra palabra, pues, voy a dedicarle quince minutos más a matemáticas. Quince, ni te vayas a media hora una hora. Quince minutos más. Hoy vimos cómo sacar este, en estadísticas la media. Bueno, sé que tengo que sumar todas mis variables. De ahí tengo que dividirlo entre esto, multiplicarlo. Pero a la hora del maestro no lo entendí. Clases de línea, peor. Entras, y entre tus planes de día. Como ya le dijiste, dedicar quince minutos a matemáticas. Y como siempre estamos en el celular, búscate un, un tutorial. Busca otro, otro aliado. Y te pones a ver tutoriales. Y créeme, que te va a llamar la atención. Porque así como te está llamando la atención en juego y es visual, así nos llaman los videos de YouTube. Y entran de forma diferente a nuestro cerebro. Tú, cuando te pones en la mente, clases, estamos así como, ¿qué voy a hacer? que ya nuestra mente en serio, el chip ya está de forma negativa. Pero si tú en verdad cambiamos ese chip y dices, bueno, es verdad, voy a ver, si un video de cinco minutos, ni te vayas a quince, de cinco minutos, del tema que dijo hoy el maestro. Bueno, antes de abrir mi Facebook, voy a ver ese video, porque dije que lo tengo que ver a tal hora. Entras, y créeme que te va a llamar de ese video, irte a otro video, y cuando veas el conocimiento del tema, se te va ampliando, y se te va a hacer más fácil comprenderlo. Nosotros cuando estudiamos, a veces tenemos tres formas de aprender, de forma visual, viendo, de forma auditiva, escuchando, y de forma de hacer los ejercicios. De tres formas podemos mejorar este conocimiento. Si tú logras planificar estos tres conocimientos, cuando veas, no vas a deber matemáticas, créeme, dedicándole de cinco, diez, hasta quince minutos, en el tema. Hoy tuviste la clase de matemáticas, no la entendiste, o le medio entendiste al maestro, antes de que se te olvide, ve el video, y haz un pequeño ejercicio de ese video, y ya empiezas a la práctica, ya hicimos los tres. Escuchar la clase, ver un nuevo tutorial, y practicar el ejercicio. Y te puedo asegurar que hacer esta rutina, planificar, administrar este tiempo, que le vas a dedicar a esta materia, se te va a hacer mucho más fácil. A esto voy con esto. Te digo el plan B, el plan A, y la vida real. Tú vas a decir, maestra está loca, cómo voy a ver un tutorial, se aburren, si no sé qué. Hay personas, hay maestros en internet, que te lo hacen en chispita, que ponen imágenes, juegos y todo, para comprender el tema, y se nos hace mucho más fácil. Te voy a comentar, y no es pecado, yo tuve la clase de diseño gráfico, cuando estudié mi carrera, y créeme que terminé la materia con YouTube. A la masa yo no le entendía nada de diseño gráfico, logotipos, dibujar, pintar, y solo nos ponía bolitas, y nos enseñaba a CorelDRAW, que es un programa Photoshop, y la verdad, mi coco no entraba. Pero, veía yo los tutoriales de YouTube, y pues estamos en la era tecnológica, y paso por paso, veía esto, le doy pausa, y lo hago. Y así empecé a practicar, por eso siempre recomiendo, un conocimiento extra, estos videos, o estos tutoriales, para que podamos salir exitosos, de cada uno de nuestros objetivos, que queramos. ¿Vale? Y te digo, y esto va para todo, para la familia, la profesión, el trabajo, para todos los ámbitos de tu vida, utilizamos la administración. ¿Vale? Ahora también me permiten administrar tu vida. Vamos a leer el manual, por favor. Administrar tu vida. Te permitirá organizar tu vida, organizar tu tiempo, organizar tu hogar, rendir mejor en el trabajo, tener más tiempo para tu familia, tener más tiempo para ti, y las cosas que te gustan, y finalmente podrás sacar cualquier proyecto, que te propongas adelante. Perfecto. Emanuel, ¿en qué grado, en qué segundo estabas? Estaba en segundo B. Ah, con razón no te he dado clase. Yo le di al segundo del C, al I, al J. al segundo A, B, le dio la maestra Leti, en investigación. Y ahora, ¿qué le dio administración? ¿La maestra Paulina, la maestra Anaín? Administración, me la dio, este, al maestro. El maestro. Edgar. Edgar Espino, la SM, el medio de administración. Muy bien, Edgar. Cuéntame, ¿cómo era un día de vida, de Manuel, tuyo, cuando te tocaba ocupacional? Cuéntame, ¿qué hacías? Pues la verdad, le voy a ser muy sincero, casi no lo entendía, las clases de Edgar. Este, pues yo llegaba al salón, y pues me sentaba en mi silla, y, entraba con, con toda la, ay, ¿cómo le puedo explicar? Entraba, y, según yo, para atender la clase, pero ya después me terminaba, distrayendo con otras cosas, y pues así era, todos los 40 minutos de clase. Era mi hora libre, casi casi, ¿no? Sí. Muy bien, pero me imagino, que tú tenías una rutina, te levantabas, este, y ibas a la escuela, después de la escuela, ¿qué hacías? Después de la escuela, pues, me iba a mi trabajo, ¿de qué trabajas? ¿de qué trabajabas? ¿de qué trabajabas? ¿de qué trabajabas? Trabajaba en un, este, en un gimnasio, Smart Fit. En un gimnasio, muy bien, ¿y a qué hora salías? Salía a las 10 de la noche. Cansadísimo. Sí, cansadísimo. Sin ganas de nada, la verdad. Sin ganas de nada, y de hecho, como no, y como no entendía esa clase, pues dije, me la voy a llevar a acompañamiento. Desde el inicio, dijiste, vámonos al acompañamiento. Sí, desde el inicio. Muy bien. Y pues ya, llegaba a mi casa, y pues, no hacía su tarea, simplemente me acostaba a dormir, y ya. Sí, sí, la verdad, es cansado. A veces ahí, así nos pasa, por ejemplo, en la docencia. Bueno, yo me imagino que sí tenía parte de trabajo físico, pero a veces aún no necesitamos tener un trabajo físico para que el cerebro se canse, y solo nos pida descansar. Sin ganas, a veces hasta de bañarnos, de comer, con solo querer dormir, con solo querer cerrar los ojos, y, ay, ya volvió a amanecer, y así nos vamos día a día. Pero a veces no tratamos de planificar, tal vez, si necesitamos el dinero. Bueno, bueno, si en vez de salir a las 10, podía yo haber salido a las 8, o entrar más tarde, podríamos nosotros administrar ese tiempo, y dedicarle un 5, 10 minutos más a nuestras clases, o a nuestras materias. A veces, este, queremos comernos el mundo, y no planificamos, y no podemos alcanzar nuestros objetivos. Bueno, tú sí alcanzaste tu objetivo, llevarte acompañamiento, la materia, pero no debe ser así, tenemos que terminar regularmente. Sobre todo ahora que viene, este, las clases en línea, pues ahorita estamos felices, porque una materia, ¿cuántas materias estás cargando ahorita en acompañamiento? ¿Una, dos? Tres. Tres. Bueno, casi, casi va a ser como cuando empecemos las clases. ¿A qué hora tienes clases? Ahorita fue, con usted tengo mi primera clase, luego sigo con estrategias para el diálogo comunitario, con la maestra Mariana de 12 a 1, y luego tengo clases con, con el maestro Matú, no, sí, de, de tres y media, a cuatro y, no, de cuatro a cinco. De cuatro a cinco. Tenemos aquí nosotros que planificar esta semana. ¿Estás trabajando ahorita? No, estás en casa. No, estoy en casa. Estás en casa. Por ejemplo, si de aquí, empiezas a hacer tu borrador de lado a uno, terminando la clase, bueno, después de desayunar, recuperar nuestro sueñito, lo que tú vayas a hacer, y empiezas a hacer tu hada a uno, no se te va a complicar, pues tú dices, a rato lo hago. Viene la clase la maestra Mariana, ya tienes dos hadas, ahí en la noche lo hago. Pasa la clase del maestro Matú, ya vas a tener tres hadas. Cuando veas, te vas a estar en la noche, y viendo qué hacer, y haciéndolo. Pero si tú no vas a planificar esto, te digo, y ahora no va a ser tanto, tres materias. Imagínate cuando iniciamos en clase, ya tengas tus siete materias, siete maestros, siete horarios, y cómo se nos van a saturar. hay que evitar que nos pase esto. Para esto te voy a ayudar, y te voy a mostrar la gráfica de Gantt, que me puede ayudar a mí a tratar, a tratar, fíjate, de planificar todo esto. No te estoy diciendo que así lo tengas a hacer. Nuestra mente es tan, tan, tan sabia, pues es mente, tan noble, que lo que le digamos no cumple. Si tú dijiste, me voy a acompañamiento, aquí estamos. Pero tú le dices, no me voy a ir a acompañamiento, ella empieza a trabajar para evitar este acompañamiento. O si tú le dices, hoy voy a terminar mis tres hadas, en verdad no sabemos cómo planificamos, y terminamos nuestras, nuestras tres hadas. Es decir, hay que educarla para cosas positivas. Y este tipo de gráfica de Gantt, me permite a mí, establecer la secuencia de mis actividades, para que yo pueda alcanzar mis objetivos. Así como que le voy dando el tiempo necesario para alcanzarlos. ¿Sale? Ok. ¿Ya habías hecho alguna gráfica de Gantt? La verdad no. ¿No? Bueno. No. En primera, a ver, aquí te la voy a mostrar. Es esta. Es un programa de trabajo, se utiliza tanto para, para empresas, pero nosotros lo vamos a utilizar solo para tu vida diaria. Aquí, para tus cosas, para el día de hoy, para tu, tu, casi casi hacer tu horario, para cuando inicien las clases. Ok. En esta gráfica de Gantt, es una herramienta que me permite a mí, planificar tareas necesarias, no las innecesarias, o las que no me aporte nada, las necesarias. Es una herramienta que me permite a mí estipular mis actividades, quién las va a realizar, el horario y el día que las va a hacer. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer, es una lista, de estas actividades. Levantarse, es una actividad. Desayunar, es otra actividad. Tener, escuchar la clase, es otra actividad. La tarea, es otra actividad. El cenar, el comer, el bañarnos, todas las actividades, las vamos a realizar, y las vamos a poner en un orden, que me permita a mí, darles importancia, para que yo les pueda asignar tiempo. Por ejemplo, martes, tengo clase a las nueve y media, me levanto a las ocho, ni madrugues, ocho, ocho y media, o a las nueve, si te quieres levantar. De ocho, ocho y media, me levanto, me despabilo, desayuno, o preparo mi computadora, e inicio la clase nueve y media, de nueve y media, diez y media, de diez y media a once, desayuno, me vuelvo a recostar, me distraigo, me relajo, de la, de once y media a doce, me preparo para mi siguiente clase, doce y media, pero como de doce a una y media, a cuatro, que inicia la otra clase, voy a preparar mis amas, y leo las inscripciones, engelada, haces, inicias la actividad, y es posible que termine la actividad, antes de que pases a la siguiente clase, para que no se te acumule. Terminando la clase del maestro Matú, pues, termina como a cinco y media, a las cinco, en cual, te despabilas, almuerzas, des a media, o a tu celular, terminando esa media hora, ya terminas, hacer la tarea, pero si no tenemos, el celular a la mano, una hora, dos horas, ya oscureció, ya en la madrugada, ya no coordinamos, el tiempo de ese celular, y cuando veamos la tarea, ya nos acumuló, si íbamos a hacer, tres tareas, y lo dividimos, de once a doce y media, hacer una, de una a dos, hacer la otra, y de seis a siete, hacer la otra, estas tres ya se acumulan, para mañana, y mañana tengo otras hadas, y cuando vea, ya tengo seis, y cuando vea, ya tengo nueve, cuando vea, ya tengo humo, esta gráfica de GAN, vamos a hacer, que nos permita, ayudarte, a organizar tu día, sale, ok, vamos a buscar en internet, gráfica de GAN, o tú lo puedes realizar, y aquí te puse el ejemplo, pero, hay ya los cuadrantes, en internet, en la columna uno, me vas a poner, cinco actividades, aquí están las instrucciones, de lo que tú realizas al día, cinco, lo más importante, celular, comida, y materia, y clases, puedo decir, bueno, de ocho, a diez y media, clase, ayuno, de dos y media, de dos y media, a una media, clase, de una, a dos, almuerzo, de dos, a tres, tareas, y así empiezas, a tratar de acordar un día, voy a elegir, cinco actividades, y lo voy a poner, cuáles son, y sus horarios, no, exactamente, qué horarios, te gustaría tener, y puedes poner, por ejemplo, pasan las nueve y media, diez y media, termina la clase, de diez y media a once, voy a ver mi celular, porque me perdí una hora, del chisme del Facebook, pero terminando esa, y ahora te levantas, y haces tu siguiente actividad, porque si no, ahí seguimos, y te digo, y nos llega la noche, y no hicimos nada, entonces, yo te estoy poniendo, cinco actividades, pues tú quieres poner más, si esta la quieres hacer, para ahora, para las clases, de tu acompañamiento, o quieres prepararlas, para las clases en línea, sí, o sea, creo que iniciamos, el treinta y uno de agosto, e imagínate, que es como un horario de clase, nos vamos a ver, de siete a una y media, vas a tener todas tus clases, un ejemplo, la verdad, no sabemos, cómo vamos a estar, haces tu horario, de siete a una y media, clases, de dos y media, de una y media, dos a tres, almuerzo, y descanso, pero ya, de tres, cuatro, cinco, y todo lo que te queda de día, divídelo en tus actividades, de baño, de comida, y de hacer tus tareas, ¿vale? Esta va a ser nuestra primera, este es nuestro primer tema, que parece fácil, pero es complicado, porque tenemos que insertar este chip, de estas actividades, de estos tiempos, para que nosotros podamos tener, este, una planificación, y podamos salir exitosos, con el alcance, de nuestros objetivos. ¿sale? ¿Alguna duda, Manuel? Entonces, maestra, van a ser, cuatro hadas, y de las cuatro hadas, es el proyecto, ¿no? Sí. ¿Tres hadas, el proyecto? ¿O no? No, no, tres hadas, y el proyecto. Ah, ok, ok. Hoy tenemos nuestra primera hada, esta gráfica de gato. Te digo, puedes hacer tú misma, las cuadrículas, en Word, no hay problema, actividad, responsable, pues va tu nombre, y el horario, de siete a nueve, de nueve a diez, e inclusive te digo, entras al buscador, y ahí pones gráfica de gato, este, plantilla de gráfica de gato, y ya te sale, yo, nada más tú lo vas llenando, pero trata de llenarlo a conciencia, no solo llenar, por llenar, para que lo que tú escribas, lo repitas, y se quede en nuestra mente, y podamos realizarlas. Ahí es verdad, a las tres tengo que sentarme a hacer tarea, y te sientas a las tres. Y créeme que van haciéndose rutinas, de trabajo, rutinas de tarea, rutinas de tiempo, para que podamos alcanzar, nuestros objetivos. ¿Vale? ¿Dudas? No, maestra, no. Voy a subir estas diapositivas, en Classroom. Esta tarea, me la entregas mañana, va a tardar a las cinco de la tarde, es sencilla. Te estoy dando el tiempo, pero te digo, tienes otras actividades, otras tareas, y no se nos acumule, es sencilla, pero a conciencia. ¿Vale? Ok, maestra. Pues es todo por hoy, Emanuel, hoy tenemos, este, esto, te digo, es sencillo, parece, pero es muy relevante, que hagamos nuestro horario de vida, la verdad. Que de nuestro plan, así todo, en ordinar, empezar a desenredarlo, para que logremos nuestros objetivos, y podamos salir exitosos, en nuestra prepa, que en verdad, ya es el último año, el último empujón, y hay que, echarle ganas. Ninguna materia, te digas, mira, voy a llevar en acompañamiento, porque lo cumple. es decir, voy a intentar, digo, él no es lo mismo decir, voy a hacer, porque a veces, este, nos complica, pero voy a intentar, y el intentar, ya es un paso adelante. ¿Vale? Si no hay dudas, pues me despido, y, este, fíjate, estamos terminando temprano, fíjate, así que tienes, y, este.